A través de una conferencia de prensa virtual se presentó el sello de calidad punto limpio B 2020, buenas prácticas para la calidad higiénico-sanitaria en el sector turismo, que servirá para esta reapertura gradual de la industria y busca generar confianza entre los visitantes en esta nueva normalidad. La Secretaría de Turismo Federal ha diseñado el sello de calidad punto limpio B 2020, buenas prácticas para la calidad higiénico-sanitaria en el sector turismo, dirigido prácticamente a toda la cadena de valor turístico, como restaurantes, hoteles, cafeterías, agencias de viajes, arrendadoras de autos, operadores de buceo, parques temáticos, centros de ocio y entretenimiento, por mencionar solo algunos. Esta es una actualización del distintivo punto limpio, modelo que se desarrolló durante la pandemia de influenza H1N1, que ahora es adoptado para hacer frente al COVID-19. Este nuevo sello es resultado de un proceso de transformación que implicó la actualización y mejoramiento del modelo original, el sello punto fino desarrollado durante la pandemia de la influenza H1N1 del 2009. Con este sello, las empresas turísticas podrán proporcionar a los turistas nacionales e internacionales un ambiente de seguridad tanto en las instalaciones donde se hospeden como en la cadena de servicios empleados a lo largo de su estancia, aunque también se genera como destino una mayor confianza en los viajeros para disfrutar de los productos turísticos y atractivos naturales y culturales de México. A través de este nuevo modelo, las empresas turísticas podrán proporcionar a los turistas que nos visitan, tanto nacionales como extranjeros, un ambiente de seguridad e higiene, tanto en las instalaciones donde se hospedan como en las instalaciones donde se hospedan como en toda la cadena de servicios empleados a lo largo de su estancia. Con ello, también generamos como destino una mayor confianza en los viajeros para disfrutar plenamente de los productos turísticos y atractivos naturales y culturales que posee México. Punto Limpio B 2020 tendrá una vigencia de dos años. Los prestadores de servicios deberán cumplir con 44 horas de capacitación y no tienen ningún costo. Además, se mencionó que destinos como Cancún y Los Cabos abrieron sus puertas a los turistas con estrictas medidas de higiene y la aplicación de protocolos sanitarios a fin de proteger a los prestadores de servicios, ciudadanos y visitantes. Con imágenes de Joel Poli, informó para Notivision, Silvia Fernández.